¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un matchup interesante El 4th debería ser como que bastante complicado para Binmin Pero supongo que los otros 2 Pokémon no tan... Aunque bueno, Avisor con esa hojita se ve complicadito Y ahí vemos el cambio inmediatamente Bastante debido en la partida, comenzando Un buen grab allí de parte de Clay que confirma con el Off-B Poniéndolo en situación offstage Otro grab Y oye, quería tirarle ese OP pero se agarró desde allá arriba Interacción un poquito Mickey Mouse Muy bueno allí recorriendo la plataforma para ponerlo en techchase Y se lleva el stock con ese au pair cubriendo toda la plataforma Nowhere to run Clay se pone arriba de un stock y comienza el asalto allí con los au pairs Ya 60% Y no se detiene carambañero allí Este, con dificultad de conseguir el opening Lo consigue, lo pone fuera del stage Y el láser casi que se lo lleva Un poquito fuera de la marca Y bueno, era el... Creo que ese fue Foguartil Con el dragón cargado allí Y se lleva el stock Haciéndole Hit en la esquina Wow, que ángulo de mierda Y no llega con absolutamente nada La SDI De Jondrybox Un poquito malardo ahí Perdiendo el stock antes de tiempo El agüita de Foguartil Es obra del Edgeguard Ejerciendo un poquito de control aquí en el medio de este stage Pero Foguartil se escabulle Sigue la entrada De verdad que ese stock temprano Con el down smash invertido Fue un poquito cortador de momentum para Carambañero Pero la partida estaba relativamente pareja A ver como lo logra remontar en esta situación Lo tiene en la esquina Pero lo agarran Dashgrab de una Y a los B&G creo que no va a llegar Y así es Dos Edgeguards en esta partida Le dan la victoria a Klay El juego dentro del stage se veía Se veía relativamente parejo Pero esos Edgeguards marcaron completamente la diferencia Vamos a ver si Carambañero logra ajustarse aquí a esta situación O simplemente optará por un cambio de personaje Yo creo que será la segunda Y está cambiando de tag Porque efectivamente Vamos a ver el Luigi El Luigi El Luigi de parte de Carambañero en este juego número 2 El Luigi de parte de Carambañero en este juego número 2 Ahorita que lo estoy viendo Creo que Eligió a Evisor cuando vio al Luigi en la pantalla de selección Yo me pregunto si eso estará bien hacerlo O debería ser como Como cuando uno elige un personaje distinto Que Si tú ganaste la partida tienes que quedarte con el anterior Y debió haberse quedado con el cuartul Es una situación diferente y especial por ser como un trainer Pero entiendo por qué el cambio quizás es cuartul Es un poquito más susceptible a los combos del Luigi Y ahí tenemos el Downer Se lo lleva Eso hubiese sido muy cómico Si hubiese sido muy fire Pero Clay allí acertando con el Downer El tamaño de un planeta de Evisor Sin embargo esto está parejo Carambañero lo que tienes que conseguir es un hit sólido aquí Un Opa Smash Para llevarse el stock Quizás un Vaquer aquí en la esquina Y ahí está el Vaquer Se lleva el stock solo 21% Esto está relativamente parejo Y ahora Clay sí tiene que ciclear a través de dos de sus Pokémon Pero lo pone off stage y cambia inmediatamente Efectivamente vemos que Clay prefiere el Ivisor en este matchup Vamos a ver el Downer Se agarra sin querer de la esquina Uy, eso estuvo peligroso allí Puedo ver si le toca Eh... No punichen eso que Smash Tiene bastante like el Fogar Smash Zero to Death de parte de Clay Pero... Aquí puede haber un Zero to Death también Vamos a ver si lo tiene No lo tiene, falló el Oper El DI para adentro de Clay También se lo complicó un poquito Pero no, Luigi es un personaje bastante explosivo A pesar de esta ventaja De un stock completo que tiene No me extrañaría que Carameñero pudiese empatar esta partida Lo tiene allí en situación de desventaja en el ledge Cuarto regraba El látigo ya no funciona Obligado a comer Charizard No sé que trató de hacer Capaz trató de ir por el B-Fire Con Pio Y el Ser Alash Attack trata de ir por el Lash Garret Pero falla los... Todos los ataques no falla Mira ahí estaba buscando otra vez el B-Fire Se cansó Bueno un bait ahí El T-back Y el B-Fire Específicamente como dije Empatada la partida Creo que fue una buena Un buen call de parte de Clay Jugar con... ¿Qué está haciendo con esto Zayvi? Pero ya está pareja la partida Esto es de cualquiera de los dos Vamos a ver Si Carameñero logra poner este marcador 1-1 La bolita de fuego interceptando Interceptando con el Oper Obliga a cambiar a Charizard Esto es una situación bastante complicada Porque como vimos Eh... El Charizard no tuvo mucha chance Y esto puede ser el kill No Intentó ir por el F-Fire Y también lo falló En los B-V Ese recontra fallado Me sorprende que ni siquiera lo haya intentado Ahí tenía un kill con el Grappa Obliga Creo que quiere jugar la safe No para el sur confiado Con su pero Clay se suicida con ese neutral B-V Varios mis inputs de parte de ambos jugadores En esta... En esta partida Un poquito Mickey Mouse Pero bueno Un buen allí El cambio del Luigi de parte de Carameñero Que le da el resultado Una a una Vamos a ver si logra llevarse el offset Entonces... Y... ... ... Y... El Señor Bordón aquí pensando profundamente que va a ser por tu boca. Y se mantiene con el Luigi, simplemente le cambia el color a Waluigi, Luigi. Juego número 3, Carambañero aquí en Offset Point, vamos a ver si lo consigue. Jugando un poquito más paciente Clay aquí con las hojas, sabe que Luigi es un peligro de cerca, no quiere llevarse un combo a muerte, allí ejerciendo la ventaja, pero fallan los uppers, un poquito no característico de Clay, digamos, fallar ese combo. Pero allí espaciando muy bien, Carambañero también siendo bastante paciente, lo lanza para arriba, el upper que no conecta de nuevo, creo que estaba fuera del porcentaje. Situación de Eshgar, casi se lleva el spike. Y se, uy, casi, eso casi mata en 80%, bastante peligroso. Tenía salto, regresa al stage. Clay allí con los ojos rojos. Semiento, hambriento. Carambañero jugando bastante paciente aquí, muy buen fair allí para quitárselo de encima, eso pudo haber sido un au pair. Esta vez sí le salió el mi-fire, pero Clay no quiso ni siquiera intentar ponichar eso. Y a Carambañero como que le gusta jugar un poquito con la suerte, ¿no? El ciclón allí haciéndole el suck. Y bueno, una gualiada allí, muy buena parte de Clay con ese fair, quitándole espacio a pesar de que está en la esquina. Y chipeando aquí la mayor cantidad de daño que pueda, hoja a Nair, esperándole allí el ciclón. Carambañero desesperándose un poco con esas opciones, con esos ataques. No estoy seguro si Battlefield fue la mejor opción, sinceramente no veo cómo en este stage jugar para Luigi. Y ahorita le está costando porque no estamos siguiendo este kill. Y el Opsmash que pega arriba de la plataforma se lleva el stop 87%, pero Clay forzado a tener que hacer un approach con Charizard o con el Quartuli. Y se lleva... ¡Uy! No consiguió el confirma al otro grab. Y sí. Clay cambia inmediatamente, no quiere seguir lidiando con esto, 51%. Ay, no te quedó la plataforma y eso va a ser un upperc... Es muy crucial en este set, ese mistake. Ese pequeño error puede que sea lo que le cueste la partida a Carambañero. Vamos a ver si logra remontar este stop sin recibir mucho daño. Clay jugando bastante safe. Obligado a cambiar a Charizard, está peligroso, no sé qué quiso hacer otra vez, creo que quería hacer Down B y se imputeó. Ahí lo tiene, no lo busca, no busca el Down B. La plataforma y funciona al Sliding Fogartil. Esto va a ser Spike, se lo falla, pero no te queda y se lleva la partida Clay. Un poco desafortunado allí para Carambañero que tenía la partida en varias situaciones y un par de errores catastróficos como ese Sliding para allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Doceavo . 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 Gracias.